Ella es amiga de la casa. La queremos. Y siempre, cada vez que la convocamos. Lo único que escuché es que a cantar a la mañana no puede venir. Yo soy locutora y puedo locutar en cualquier momento. Y lo hace, de hecho. Y lo hago y a la mañana te podés levantar un poquito temprano y venir, Nati. La vida es una sola. Es una estrella, Gloria. Natalia Brizuela César. Hola. ¿Cómo estás, Nati? Tenés que venir a cantar. Ay, me quieren hacer levantar a las seis de la mañana a ustedes para que se me aclare el garguerito. Qué maldad, es maldad eso, es maldad. Todos nos levantamos. ¿A qué hora te levantás? Y depende, depende de la tarea. Ahora me estoy levantando bastante temprano. Hoy me despertaron a las siete y media de la mañana. Mira, un llamado telefónico. Un llamado telefónico de emergencia. El productor viene a las cinco, Lucía a las seis, yo a las siete. Ya estamos todos. Estamos todos cada vez más temprano. Pero yo le pego después hasta las altas horas de la mañana. Claro. Eso es lo que pasa. Estoy todo el día. En la vida de los artistas. Genati, ¿se viene este encuentro nacional? Una nueva edición. Una nueva edición. Es la novena. Ya. Le fue muy bien los años anteriores. Se sostuvo con el tiempo, con mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo. Hubo años que fue así, wow. Y hubo años que fueron un poquito menos. Pero bueno, gracias a Dios, ya es la novena edición del Encuentro Nacional de Coros Catamarca da la Nota. Ya estamos pensando en el décimo, que tenemos que tirar la casa por la ventana. Sí, obvio. Así que bueno, este encuentro se llama el Noveno Encuentro Nacional de Coros Catamarca da la Nota rumbo a los 10 años. Y tuvo una convocatoria extraordinaria este año. Yo pensé que por el tema de la crisis, no iba a venir nadie porque en realidad los coros juntan plata todo el año para poder estar acá en nuestra provincia. Y el tema del transporte es muy caro para ellos. Entonces yo digo, este año capaz que tengamos poco. Vienen 10 coros este año. Y además viene un coro internacional. Ay, no te lo puedo creer. Viene un coro de Bolivia, de la ciudad de Tarija. ¿Mira? Así que sí. Vienen coros de Buenos Aires, de Pigüé, de Santa Fe, Santa Elena, de Córdoba, de Carlos Paz. Viene un coro italiano. No, no. Hermosa va a ser la propuesta para este año. Pero ¿todos son chicos y jóvenes o indistintamente? Él no tiene límite de edad nuestro encuentro. Ah, no tiene límite. No es específico para una franja etaria. En realidad nos juntamos todos. Bien. Viejos, chicos, grandes. Vamos a estar en muchos conciertos porque además de estos 10 coros que vienen de otras provincias y de Bolivia, se le suman todos los coros nuestros, que ya vamos más de 20 inscriptos. O sea que son, vamos a tener coro para tirar. Increíble, ¿no? A todos lados. ¿Qué tiene el coro, Nati? Que convoca, viste, el que se quede. Yo tenía una amiga que participaba enamoradísima. Esa es una cosa muy emocionante. Lo que pasa es que primero esta cuestión de sociabilizar, ¿no? De tener a tu compañero al lado, al lado. Esta cuestión de la armonía. No es lo mismo cantar solo que después escuchar toda la armonía de tus compañeros. Es al que le gusta la música. Creo que todo el mundo ha pasado por un coro alguna vez de su vida, digamos. Como que se empieza por ahí, digamos. Después van saliendo los artistas que son un poquito más predominantes. Y lo que te enseñan en los coros es el trabajo este en equipo, ¿no? Esta cuestión de no tenés que sobresalir porque, bueno, todo tiene que sonar parejito. Y esta cuestión de sociabilizar. Generalmente cuando la gente se muda a otras ciudades, a otros pueblos, primero que te dicen es entrar a un coro. Sí, sí, sí. Para poder empezar a conocer gente, hacerte un grupo. Mucha gente, hay mucha gente sola. Por ahí la gente grande que tiene un poco más de tiempo son los que sostienen más los coros. Y los chicos también se reprenden. Los chicos también. Los chicos ahí aprenden muchas cosas, ¿no? El tema del compañerismo. Y la música, ¿no? La música. La música que te llena, que te alimenta el espíritu, ¿no? Que te da otra cuestión. Así que, bueno, pasa por ahí el tema del coro, ¿no? Pasa por ahí. Y como les decía, nosotros vamos a tener casi más de 30 coros participando este año. Y vamos a hacer muchos conciertos. Del 24 al 30 vamos a estar en la... De septiembre. De septiembre, todo de septiembre. Vamos a estar en la glorieta de la Plaza 25 de Mayo. Genial. Generalmente ahí actúan los coros de niños, ¿sí? Y los coros jóvenes actúan allí como haciendo la previa de este encuentro. Y ya el viernes se le suma ese concierto de la glorieta, un concierto en la iglesia de San Francisco. ¡Qué lindo! Un concierto en el Teatro Girardi y un concierto en la Casa de la Cultura. Así, en diferencia de una hora cada uno, empiezan los conciertos. ¿Qué es lo que ustedes encuentran y van a estar cantando entre ustedes? Salen a la ciudad, todos lados para que los escuchen. La historia es mostrar, es mostrar el arte coral, la difusión del arte coral y sobre todo la creación de público para el arte coral, ¿no es cierto? Porque hay mucha gente que canta, pero por ahí las convocatorias de público que vayan a ver los coros cuesta muchísimo que la gente se acostumbre. En otras provincias es más habitual, los teatros se llenan, por ejemplo. Entonces está bueno que Catamarca de a poco también se sume. Construyendo ese público también. Sí, sí, pero porque aparte de los coros es una parte importante de nuestra, como lo estábamos diciendo, ¿no? Nuestra función social que tiene además el coro, ¿no? Es también la difusión de su parte artística. Todo artista le gusta que lo vayan a ver. Claro, además la glorieta. ¡Qué lindo espacio la glorieta! Me encanta. Es un espacio hermoso y además la gente ya está como acostumbrada acá en Catamarca. Yo recuerdo que mi madre me contaba de las retretas esas, no sé si era una vez. Ahora la glorieta va a permanecer para la historia de muchos, de muchas generaciones. De muchas nuevas, sobre todo. Porque la glorieta también ahora, claro, es un espacio totalmente tomado por la cultura, ¿no? Ahí incluso cuando no hay programación de ningún evento, los chicos van y cantan rap, bailan, digamos. Sí, 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 se volvió un punto de encuentro hermoso. Un punto de encuentro. Bueno, el sábado vamos a estar convergiendo todos en el Cine Teatro Catamarca. ¿Esto tiene un costo, la entrada? No, los conciertos son todos gratuitos. Ah, es muy bueno resaltar. Sí, los conciertos son todos libres y gratuitos. Es lindo para que vayan familia, para que vayan a disfrutar de las diferentes propuestas. Chenati, ¿podrán venir acá al programa? Y es el viernes 27, recién empiezan a llegar los coros de afuera, pero podemos traer coros nuestros acá. Bueno. No hay ningún problema. Sería fantástico, sí. Los coritos nuestros que son muy buenos también. Bueno, y el sábado 29 entonces vamos a estar en el Cine Teatro Catamarca. Ya todos los coros juntos, sobre todo los que vienen de afuera. Y el domingo vamos a hacer el cierre en la gruta, como todos los años también, porque de paso, bueno, le rendimos un homenaje a la Virgen del Valle. Y aparte es lindo porque vas con el mate, es más distendido, la gente ya va más de remerita, ¿sí? Entonces es como cerrar un paseo más concierto. Y la gente que va, que nos ha pasado ya los otros años contingentes de gente que va a visitar la gruta, se da con estos conciertos, así que son como más espontáneos. Seguro, están bonitos. Seguro. Y lo que nos caracteriza a nosotros como Catamarca de la Nota es que tenemos talleres de capacitación. Y este año vienen talleristas de lujo. Viene, estábamos viendo ahí en la tele, hay imágenes de los talleristas que se van presentando. Y viene Luis Sirimarco, que es un director musical, director de orquesta y además es acompañante de bluseros. Así que es muy conocido, es un maestro y viene a dar un taller de improvisación para músicos. Y también viene a dar un taller junto a una cantante que se llama Romina Serri, ¿cómo no matar al músico acompañante y que el músico no nos mate? Me encanta. Así se llama el taller, así es muy bueno. La propuesta es muy original y se nos ocurrió que... ¿Eso incluye a lo que tiene que ver con los coros o en general a todos los... En general está abierto, los talleres están abiertos. Sí, tienen un posto, por supuesto. Y se van a realizar en el teatro, en el Ezequiel Soria, en la sala Ezequiel Soria, en la Casa de la Cultura, porque son varios. Claro. Atención entonces a todos los músicos que nos están viendo, que nos mandan invitaciones, todo, van a estar estos talleres abiertos para todo, más allá de la cuestión de Catamarca de la Nota y el evento de coro. Claro, dentro del encuentro siempre están estos talleres. Surgieron la necesidad cuando se creó este encuentro, era la falta de capacitación que había acá en Catamarca. Entonces pensamos, bueno, ya que vamos a hacer un encuentro, también lo hagamos para capacitarnos, ¿no? Para que la gente venga y nos pueda capacitar. Buenísimo. Así que eso también lo hicimos, lo pensamos así y este año se suma a Luis Sino y Marco, Romina Serri, Gabriel Mota, que es un reyeser del Teatro Colón, que él siempre quiere venir a nuestro encuentro porque la verdad que es un amor de persona y un excelente maestro. Incluso hay un coro de Santa Fe que viene exclusivamente a hacer el taller de él, por ejemplo, o sea, es muy convocante. Y a ellos tres se les suma capacitadoras nuestras, estamos viendo ahí en la pantalla a Marite Pompei, que es directora teatral y esto nos enseña a los cantantes a cómo movernos, a soltarnos, ¿no? A cómo usar nuestro cuerpo, pero los cantantes generalmente nos quedamos quietos y cantamos nada más. Entonces está muy bueno ese taller para soltarse. Y se les suma Marta Cha con un taller que hemos creado nosotros, que es exclusivo de Catamarca la Nota, que es taller de técnica vocal para adultos mayores. ¡Ay, qué lindo! También tiene una convocatoria enorme, así que bueno, estamos muy cómodos. Vos, Alfred, tenés que ir, que tenés una voz preciosa para cantar. No sé si coro, pero cantar. Si vos estuviste en coro. Estuvo, ¿no? Alredo canta lindo el tango, canta el tango como ninguno. Es verdad, tú lo escuché. Con la iglesia estuvo ahí. Así que estaría buenísimo. Bueno, muchas actividades, Nati, de acá para empezar a difundir. Sí, desde el 24, ya sabe, vamos a estar en la Glorieta con los conciertos. Y los talleres, como les decía, empiezan el viernes 27 de septiembre, tienen tiempo para inscribirse. Cuesta, todos esos talleres juntos, sí tienen costo porque hay que pagarle a los profesores. Cuesta 600 pesos nada más el pase libre. Buenísimo, no es nada. Son talleres que en otros lados cuestan muchísima plata y nosotros con un esfuerzo hemos podido sacar este número que nos cierra a todos. Así que, 600 pesos el pase libre. Se pueden inscribir por nuestra página de Facebook, que es Catamarca da la nota. Y allí van a encontrar toda la información y nosotros vamos a estar difundiendo también los conciertos porque queremos que la gente asista a los conciertos, sepa, se empape de este arte coral. Qué linda, qué linda. Bueno, y vamos a estar difundiendo acá en Voz en el Unido. Bueno, muchas gracias. Por último, pase libre, ¿qué significa? ¿Podés estar en todos los talleres que quieras? Podés hacer todos los talleres que quieras. Bueno, es bárbaro. Son tres días de todos estos talleres que les estaba nombrando. Vos tenés ese pase libre y cursás todos los talleres. Fantástico. Un placer. Esto comienza el 24 y no podemos perderlo porque va a ser maravilloso. Totalmente. Gracias. Gracias, Nati, por venir. Y yo les pido un segundito antes de, bueno, de retirarme, le quiero mandar un saludo, discúlpenme el atrevimiento. No, por favor. A Estela Barronuevo porque ha fallecido su mamá hace poco y yo todavía no la he podido saludar. Así que, bueno, Estelita, te mando un beso. Un besito. Gracias.